Mi nombre es Ligia Macías y soy la editora web de Señal Colombia. Bueno, la editora web es la persona encargada de manejar los contenidos de la página, revisar que estén actualizados, estar al tanto de poner al día la parrilla de programación, producir información para generar noticias para los televidentes, también manejar las comunidades virtuales como son Facebook, Twitter y YouTube.